Este sábado 11 y domingo 12 de junio de 2016, te esperamos de 2 a 5 de la tarde en el Centro Comercial El Puente de San Gil, en la exhibición y demostración de drones. Hablaremos de esta nueva tecnología, ventajas y hacia dónde se proyectan. Ven, vuela, interactúa y explora con SkyZoom, fotografía y video aéreo.